Subtitulado por Jnkoil 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 Estoy vigilando que no me reviente el otro de detrás, tú Tú, 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 tú A lo mejor ponía un trailer escapando a mí, de así Bueno, qué pesado, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Pero es un tío esto de aquí o qué es esto? ¡Olé, chacho! ¡Buf! ¡Buf! ¡Vaya dos peros, amigos! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Cuidadito, loco! ¡Cuidadito, eh! ¡Gente, gente, gente! ¡Ah, va el búnker, tío! No tengo nada para entrar al búnker, ¿no? ¡No! Pero tengo lo del gancho, ¿eh? ¡Oh, mierda, hermano! ¡Oh, mierda, hermano! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Un tío ahí, ay, voy a quedar en toda la cara, eh Al colega, sí, vámonos ¿Cómo se nos sigue la tercera? ¿En cofres tochos o en cofres normales? Sí, es como las alas, o como el O como las pelotas estas, no sé Rayo de Zeus Explota máquina ¿Dónde se ha ido? Ah, vale, sí me ha visto, sí No, tío No, loco A ver si puedo meter traya en lo que viene a rusarnos Vamos a probar el gancho, chavales Fuera máquina Tengo que aprender a usar el gancho, eh ¿Dónde está, tío? ¿Tío, tú crees que está cambiando el munker? Sería lo más, eh O sea, eso sería lo máximo, tío No creo, ¿no, chicos? ¡Ostras! Aquí está el fusil de tambor Legendario, chaval Qué locura, qué locura, ¿no? Claro, pero ¿cómo hacemos? ¿Qué le tiro, loco? ¿Tío, tú crees que va a estar ahí dentro? Es que me huele, eh No te creo Está, tío, está Ah, no, 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 no Vale Toma la, Tommy Y atento para que te vas al suelo, máquina Y pum Toma caricia, toma caricia, mi niño Arreandito, loco ¡Tarán!